Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, vamos a hablar en este video únicamente de Ramón Rocha, caminó hacia el Arnold Classic de 3 al 5 de marzo, parece que todo está puesto sobre la mesa para que se haga campeón de ese evento, pero ya vamos a entrar un poquito más en detalle con esa situación, primero que te voy a dar un resumen que no sé si me tomará la mitad del video, pero tiene que ver con Ramón, pero también tiene que ver con el culturismo, para que podamos entender muchas cosas amigos. Primero que todo vamos a hablar de la era de cristal, la era de cristal es una era que está determinada de un tiempo por acá, donde un grupo o una generación ha nacido dentro de ella, donde alguien hace un comentario sobre cierta situación y se siente muy ofendido y esa ofensa que sienten no les permite ni siquiera debatir sobre algo sino atacar. Presten mucha atención con esta situación del culturismo. El culturismo no es sencillamente lo que a mí me parece, el culturismo tiene reglas. Hay una cosa que se llama ronda de simetría, es lo primero que hacen los jueces y ponen a los competidores a hacer antes de arrancar cualquier otra cosa en la competencia, porque esa ronda de simetría les da a ellos cierta determinación para la hora de puntuar a un culturista. Mucha gente no sabe qué es eso amigos. Mucha gente no sabe que después del puesto número 15 todos quedan puesto 16, así hayan 60 competidores y muchos no saben cómo determinar en qué posición quedó una persona después del puesto 16, porque todos los puntos son los mismos. ¿A qué se debe eso? No lo saben. ¿Por qué sucede? Bueno, ya yo lo he explicado aquí en el canal, pero si usted va a debatir el culturismo y ni siquiera sabe cosas básicas del culturismo, no puede debatir. Muchas personas no saben lo que es una extracción muscular, una separación muscular, una densidad, una amplitud. Conocen la amplitud y la densidad nada más de la espalda, pero no saben cómo medir la amplitud de un brazo o la de una pierna. Lamentablemente así es. Yo me dedico a esto al 100%, yo no hago más nada amigos. Entonces tengo, pues otra cosa, tengo 51 años de edad y entonces eso me hace a mí, a medida que va pasando los días, aferrarme más a esto del culturismo por pasión. Eso sucede mucho cuando la gente ya comienza a tener cierta edad y la que queda trata de aprovecharla a lo máximo, disfrutando y haciendo lo que más le gusta. Esa es la razón. Les digo lo siguiente, con esto de Ramón, hay muchas cosas que a mí no me cuadran aquí con lo que es el pesaje, hay demasiadas irregularidades. Esas irregularidades no son para uno, son para todos. ¿Quién se beneficia y quién se perjudica? No es fácil determinar esa situación. Lo que sí les voy a decir es lo siguiente, ¿qué pasó en el pesaje? Ramón pesó más de dos kilos en el pesaje. No, dos libras. Dos libras. Todavía dos libras es un problema para bajarlo porque cada libras son 450 gramos, estamos hablando de 900 gramos. Entonces, imagínense cuando se habla de dos kilos. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo? Que lo midieron mal. Después lo fueron a estirar, volvió y dio el peso. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? El donde se mide la gente, eso está pegado a una pared. No hay una cámara que haga un zoom para ver si realmente esa es la altura de la persona. El que está viendo puede ser lo que le provoque, amigos. Por eso es que se dice que no se entiende todavía cómo puede ser esa situación porque en otros, en otras disciplinas, cuando se hace algo parecido a ello, es más visible para el público, para que se haga más transparente. El pesaje. El pesaje es el único pesaje sobre el planeta o en la historia de la humanidad, donde se hace un pesaje y no es una balanza tradicional. Sencillamente, es una balanza electrónica que tiene un monitor donde nadie ve ello, ni siquiera la misma persona que se está pesando. La misma persona que se está pesando tiene que voltear y preguntarle a la persona, ¿y el peso? ¿Sí? ¿Estás pesando tanto? ¿Qué sabe uno que está diciendo a esa persona si es verdad o no es verdad? Eso está ocurriendo en el Classified Z. Ahora, si nosotros vamos en el punto de Chris. Chris comenzó pesando, no pesando, sí, bueno, vamos a decir, el límite de Chris en el 2000, cuando, no voy a hablar de fecha, en el, cuando Chris tenía 24 años de edad, eso fue hace 3 años, él medía 6 pies 0 pulgada. Hoy en día, Chris mide 6 pies 1 pulgada y media. 6 pies 1 pulgada y media. Quiere decir que Chris estaba a punto de llegar a la, a los 6 pies 2 pulgadas. Quiere decir que ya se pasaría a otra clase. Sería en la 6 pies 2 pulgadas que el límite de peso sería 250 libras. Serían 10 libras más de la que él en este momento está. Cuando Chris comenzó compitiendo, él pesaba 230 libras. Ese era el peso máximo de Chris. Después del 2020, milagrosamente creció y pudo aumentar 10 libras en su peso sin afectarle. Ahora, en el caso de Ramón, ¿qué es lo que sucede con el Arnold Classic? ¿Por qué puede ser que sea el ganador de esa competencia? Si ustedes ven, no va a estar Chris Bonsted, no va a estar Terence Trophy, que fue el único que le pudo ganar a Ramón con 10 libras menos de peso sobre lo que es, o no el peso, es decir, 10 libras menos de lo que es su límite de peso. Todavía le pudo ganar. No va a estar. ¿Por qué no va a estar? Yo no comprendo eso tampoco. Ya comienza lo que es todas las teorías conspirativas donde se puede... Recuerden que Terence Ruffin tiene mucho contacto con la gente de Brasil. La gente de Brasil mueve mucho dinero con esto del culturismo. Ramón es el culturista, según los cálculos que ellos dan, mejor pagado en Latinoamérica. Me da la impresión de que es más de Latinoamérica. Esto de nuestro amigo Terence Ruffin me hace pensar que le pudieron haber dado dinero. Una cantidad que es mucho más de lo que puedan recibir en el premio. Hacer a Ramón ganador sin ningún problema, porque no creo que Calenciji todavía tenga para poderle ganar a Ramón por la masa muscular. No tiene tanta densidad como Ramón y esa es otra cosa que nosotros no terminamos de entender. Ahora, ¿por qué digo ello? Ya Terence Ruffin viene a ganar dos Arnold classic. Tiene que dar segundo lugar. Le sucedió esto en el Mr. Olimpia de quedar de sexto. Pudieron haber hablado con él. No vaya. Es una teoría conspirativa. No necesariamente tengo que decir que sea realidad, pero si les puedo decir algo que es extraño porque nuestro amigo Terence no tiene que mejorar nada, sino montarse con buen condicionamiento. Pero que va a crecer por aquí o va a crecer por allá. No, amigos. Eso no existe. Ya lo voy a decir. ¿Por qué? Él tiene un límite de peso. Ahora, cuando nosotros pasamos al tema de Ramón con el físico clásico o no es clásico, eso va a ser ya a criterio de cada uno de nosotros. Porque el classic físico sencillamente es una categoría que tiene un límite de peso. Más nada. Y si usted da límite de peso y se ve bien, se ve lleno el cuerpo, se ve con buena densidad, buenas proporciones, va a ganar. Si ustedes ven cómo califican a los competidores, se van a dar cuenta que es lo mismo que la categoría abierta. Aquí está ganando el que más masa muscular tiene sumado a todo lo demás, que es proporciones, que es secado, cortes musculares, separaciones y todo ello. Chris tiene un pequeño problema en lo que es la simetría. Tiene una pierna ya más grande que la otra. Eso es por las lesiones. Un brazo que estaba extraño el día de la competencia. No sé si fue una inyección mal aplicada o que tuvo una reacción a esa inyección o realmente fue un micro desgarro. Amigos, es complicado saber la realidad de lo que esté ocurriendo con ese brazo. Lo cierto es que la simetría se califica en el culturismo, pero resulta que el chico está tan sobrado que no importa que esté un poquito simétrico, va a ganar igual. Entonces, si ustedes se ponen a ver cómo califican al classic físico, lo califican como la categoría abierta. Cuando usted tiene más masa muscular y está al 100%, como lo hizo Big Ramy, gana. Ahora, ¿por qué Big Ramy pierde? No estaba al 100%, el condicionamiento estaba extraño y además tenía unos problemas allí en el físico que no lo hacían lucir, la espalda baja, las piernas estaban extrañas. Entonces, eso, el brazo izquierdo también, pero es eso mismo lo que les dije. Si hubiese estado al 100% con el condicionamiento, todas esas cosas hubiesen pasado y hubiese ganado, pero es que no estaba al 100%. Vamos a ver si de repente termina Kalensiski ganando y arrebatándole el título. Eso también pudiese suceder. Lo que sí les digo es lo siguiente, todavía a esta altura no se sabe quiénes son los competidores de ese evento. Lamentablemente. Ya yo expliqué creo que un video anterior sobre esa situación, no lo voy a hacer aquí. Se despide como siempre, roba los pedales. Con la señal de costumbre, pase amor, que el universo los ilumine. Hasta luego.